Para hacer frente a la inseguridad que se vive en el cementerio, el Consejo de Colina resolvió en la sesión del pasado jueves 28 aprobar un proyecto que reforzará el muro perimetral del cementerio de Colina. Rodrigo Catalá, inspector técnico de la Dirección de Obras, detalló las características del proyecto. Hace aproximadamente un mes el alcalde me pidió personalmente que fuera a hacer un levantamiento del estado actual del cierre perimetral el cual habían recibido quejas permanentes de robos, hurtos en general de las tumbas y la gente que son dueñas digamos de sus espacios se estaban quejando esencialmente de que estaban perdiendo materialmente los elementos digamos decorativos incluso básicos de sus tumbas, sabes que normalmente roban metales, etc. pero ya llegó a un tal nivel de inseguridad que incluso enterrar a una persona se ha convertido en un problemón. Se han empezado a producir roturas del cierre perimetral como se puede observar en la foto este es un levantamiento que lo he hecho ayer por lo cual es una cosa que está bastante actual con respecto a lo que hay entonces como se puede ver estos son unos muros bulldog que se llaman, que son panderetas básicas como se conocen en Chile las cuales con una patada las rompes por lo cual es muy inseguro entonces todo el perímetro del cementerio presenta el mismo tipo de cierre estas son unas puertas que dan otra vez hacia la toma también presentan como se ve un problema de seguridad básica no tiene ningún tipo de cierre superior con algún tipo de alambrado o nada entonces la verdad es que hay acceso por todos lados y mira aquí incluso una lona para tapar el acceso entonces todo esto se midió, se presupuestó por estas tres empresas y se vio la mejor opción que era realmente llegar a una licitación rápida para poder subsanar esto entonces los trabajos que se van, esta es una fosa que se hizo también para evitar que la gente pasara lo que pasa es que incluso en esta fosa, a ver si se ve más aquí hay una fosa perimetral que se hizo justamente para evitar que la gente pasara pero lamentablemente hacen pasos y ellos pasan a través de esto y cruzan el muro y entran a robar entonces el cierre es siempre el mismo, el cierre tipo pandereta y que son aproximadamente unos 600 metros cuadrados de pandereta que son lo que se propone esencialmente es que se refuerce este muro refuerce como normalmente se pone una malla tipo gallinero no sé, la típica malla metálica y luego se estuca con hormigón de modo de reforzarlo y prácticamente tú pasas de tener de los 4 centímetros la pandereta normal o 5 pasas a tener 10 centímetros una pandereta que ya no la rompes con una patada que esencialmente es lo que hay que intentar y luego en el proyecto se instalan una serie de elementos verticales de modo de ir pasando un serpentín digamos metálico que es el típico alambre de púa pero más sofisticado que se pone en cárcel etcétera para evitar que la gente salte por arriba entonces esencialmente son los elementos son el estuco en los muros el serpentín digamos de la parte superior y mejoramiento de todo el perímetro de ese canal que hay se va a limpiar ese canal, se va a limpiar las zonas perimetrales y la verdad es que son bastante metros y ese es el tema del presupuesto es alto porque son muchos metros, es todo un tema de metros ¿Cuántos metros son y cuál es el monto de la inversión? Se está hablando que eran aproximadamente el presupuesto más bajo eran cercano a los 29 millones de pesos y son aproximadamente 600 metros cuadrados de estuco digamos de hormigonado en los muros pero son como 800 metros cuadrados del alambre de púa digamos más todo el arreglo del canal que son otros 700 metros y limpieza en general de los desechos y evitar los pasos estos puentes que se han producido etcétera La iniciativa contempla el reforzamiento del cierre para impedir que la delincuencia siga destruyendo los lugares de descanso final y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores del Campo Santo esta situación fue constatada por el equipo de prensa de Colina Televisión el cual presenció el ataque de tres delincuentes que premunidos de armas blancas y de fuego asaltaron la administración del recinto sin la ayuda oportuna de carabineros según relató posteriormente uno de los guardias agredidos en la ocasión Colina Televisión Canal 6 informa ¡Suscríbete al canal!